Sofía sabía que Rosario era nuestra hermana y no nos dijo nada. Es igual que Eva, falsa y traidora. Yo lo he dicho miles de veces, pero ustedes no hacen caso. Sofía me ha decepcionado profundamente. Sarita, mide tus palabras y no digas cosas de las cuales te puedes arrepentir. Sofía no nos podía contar un secreto que no le pertenecía. Será mejor que no juzgues ni levantes la voz para condenar a nadie. Y menos ahora que Rosario está tan grave. A mí esa mujer no me importa. Nunca la voy a ver como una hermana. Nunca. Mamá. Mamá, estoy muy arrepentida por todo lo que te he hecho. Te suplico. Te suplico que me perdones. Vaya, vaya. Ay, hasta que escucho algo razonable. Reconozco que tú siempre has tenido la razón. Yo nunca debí desobedecerte. Y te pido perdón por haberme enamorado de alguien tan inferior a nosotras. De un mugroso albañil que ni siquiera me merecía. Perdóname, mamá. Perdóname, mamá. Perdóname. ¿A dónde vas, Jimena? A quitarme este vestido de novia con el que acabamos de hacer el peor de los ridículos. He tenido demasiadas contrariedades desde que esos malditos albañiles llegaron a mi vida. ¿Cómo se las me a reír de todo el pueblo? El apellido Lixabando fue la burla y diversión de todos. Alguien tendrá que pagar por la humillación que pasé. Tranquila, tranquila. Piensa en tu salud. Lo que no entiendo es cómo fue que Sarita también se enamoró de un albañil muerto de hambre. ¿Cómo pasó? ¿Cuándo? Tampoco, yo no lo entiendo. Pero estoy seguro que la culpa es de Sofía. Ella es la única culpable de todo lo que está pasando. Sí, de eso no tengo ninguna duda. Gabriela, ¿has pensado que si tus hijas no se casan jamás podremos vivir libres ni ser felices? No, no te preocupes. Todavía puedo obligar a Sarita a casarse con Benito. Claro que con Jimena ya no puedo hacer nada. Octavio huyó como un cobarde. Pues tendré que resignarme a que Jimena viva aquí por el resto de mi vida. No necesariamente. Vamos a casarla con alguien más. ¿Con quién? No, vamos a... Ahora no lo sé, déjame pensar. Ya se me ocurrirá algo. Vale más un buen amor que mil costales de oro. Vale más un buen amor. Por eso eres mi tesoro.